Como un capullo de rosa, mi niña eres preciosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, mi niña eres preciosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Tu mirada de cielo y tu carita de luna Pedacito de mi alma, eres regalo de Dios Si supieras mi niña, la dulce espera que tuvo Ay, tan negada madre, para abrigarte en sus brazos Mi niña preciosa, que feliz me siento Al cantarte esta canción Como un capullo de rosa, mi niña bella, mi consentida Como un capullo de rosa, mi niña eres preciosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Tu mirada de cielo y tu carita de luna Pedacito de mi alma, eres regalo de Dios Si supieras mi niña, la dulce espera que tuvo Ay, tan negada madre, para abrigarte en sus brazos Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa Como un capullo de rosa, tan bella y hermosa